bien muy buenas a todos amigos aquí estamos en otro vídeo para el canal de minecraft ahora voy a seguir con esta vida que no es fácil amigos no es fácil tengo que sobrevivir ya conseguí la armadura ya tengo el mapa ahora sólo falta conseguir este animales y granjas para empezar para que empiece lo chido vamos a ponerse en primera persona y a empezar a jugar la comida tengo semillas tengo dos semillas 3 semillas dos de estos tengo pala aquí tengo una pala esta tierra muy bien la granja de el melo tengo que tener abajo de mi suelo aquí justo abajo excelente muy bien aquí está chido para tener una granja aquí mero bueno hay una cubeta también qué es esto voy a tener que cerrar aquí así mero bueno mejor me voy un día de noche voy a hacer una cubeta y por agua y no empiezo con la granja para que esta cosa quede quede muy bien ahí voy voy hacia arriba hay que dormir tengo que dormir ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está te cierro necesito una cubeta necesito una cubeta y la espada tambien guardamos todo este hierro, que no es mucho, pero lo guardamos y que abriamos esto, bueno, podemos tener dos ahora ponemos la cubeta en mi mano y vamos a poner ese liquido que tengo tengo asada, una asada tambien tengo que hacer eso no es, es este, no, este la asada y dejo las piedras estas que no necesito fuchi ahí vamos bien bien entonces vean que aqui hay agua cerca hay se arboró una piedrita y 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 ahora vamos a ir por algunos animales y 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 oveja 1 y oveja 2 y así mero se consiguen animales es es la manera más rápida de la que pude conseguir animales con cuerdas lo bueno es que este wey llega y y y llega y 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